¡Bah! ¡Ajó, le dice! ¡Hasta que se saque el malecón! ¡Hasta que se saque el malecón! ¡Vámonos! ¡Te dice así, laterales! ¡Rupa! ¡Hasta que se saque el malecón! ¡Rupa! ¡Hasta que se saque el malecón! ¡Hasta que se saque el malecón! ¡Dame luche, dame luche! ¡Dame luche! ¡Vámonos! ¡Esto es el dietro, el dietro, el dietro! ¡Bah! ¡Hasta que se saque el malecón! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Ajó, ajó, ajó! ¡Hasta que se saque el malecón! Guapos en castigo, papo Guapos en castigo Dame lucha, dame lucha, dame lucha Dame lucha Si, 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 si Senta Y otra vez Dejo con el matanario otra vez Pa' que estemos a hacer innovar Y otra vez No hay que ser innovar Y otra vez No hay que ser innovar Mane dice Mane Papa Hey Papa Y el un leo ¿Dónde tú me coigas? Sí ¿Acora en più? No No Si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si P water S25 ¿Dónde está la gente de verona? La gente de verona La gente de verona A catPM se sencebra el malenco Monterrito A catPM se sencebra el malenco Venezuela Venezuela, coño ¿Cuánto te sueño, mami? Si, si Porque, 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 porque Questa era un solo ¡Dichialo! Dichialo perqué Ci Audę Y haciendo ¡Chimpachamo! ¡Sulemane, Sulemane, Sulemane! ¡Fan dentro de Mani! ¡No estaba ya, se quedó en fiesta, no iba a ver! ¡Yo canto! ¡No iba a que uníamos de tres! ¡Señores! ¿Viste el guapo? ¡Adelso dice, Ben! ¡Papá! ¡Llea, dice como dice! ¡Dice! ¡Lo mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baténtele, Mari! ¡Sulemane! ¡Fan! ¡Fan! ¡Que la hora que te lleve tu contesta! ¡Que con mi pecho lees tu te perta! ¡Uso! ¡Que conmigo te gustan las fiestas! ¡Ah! ¡Dile que yo sé que se molesta, bebé! ¡Arde completo el cuento! ¡Vamos! ¡Dile lo que pasó! ¡Dile que me traen mis pies! ¡Dile que no soy yo! ¡Que la hora que te lleve tu contesta! ¡Que con mi pecho lees tu te perta! ¡Que conmigo te gustan las fiestas! ¡Dile que yo sé que se molesta, bebé! ¡Arde completo el cuento! ¡Fan! 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 Adiós.